Hola, Dios te bendice. Este mensaje es para ti, que a esta hora abres tu corazón para escuchar lo que Dios quiere decirte. Te afanas tanto por las cosas del mundo, que olvidas agradecer a diario todos los regalos que Dios te da. El enemigo está atento a cualquier descuido de nuestra parte para robarnos las bendiciones. Por eso, hoy comparto con ustedes estas tres oraciones que son muy importantes y nunca podrán faltarte durante todos los días de tu vida. Tres oraciones diarias que no pueden faltarle a tu vida. Oh Dios, limpia mi corazón, para que hoy día hagas solamente tu voluntad. Salmo 32 Reconozcamos nuestros pecados. Dichoso el que es perdonado de su culpa, y le queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien Yahvé no le cuenta el delito, y en cuyo espíritu no hay fraude. Cuando yo me callaba, se sumían mis huesos en mi rugir de cada día. Mientras pesaba día y noche tu mano sobre mí, mi corazón se alteraba como un campo en los hartores del estío. Mi pecado te reconocí, y no oculté mi culpa. Dije, me confesaré a Yahvé de mis rebeldías, y tú, absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Por eso te suplica, todo el que te ama en la hora de la angustia, y aunque las muchas aguas se desborden, no le alcanzarán. Tú eres un cobijo para mí. De la angustia me guardas, estás en torno a mí para salvarme. Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Fijo en ti los ojos, seré tu consejero. No seas cual caballo o mulo sin sentido, rienda y freno. Hace falta para domar su brío, si no, no se te acercan. Copiosas son las penas del impío, al que confía en Yahvé, el amor le envuelve. Alegraos en Yahvé, o gustos, exultad, gritad de gozo, todos los rectos de corazón. Poderosa oración a la sangre de Cristo Con esta oración vamos a cubrir, a proteger y a sellar con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo todo lo que tenemos y lo que somos. Cuando diga yo, di tu nombre y apellidos Yo Me presento y me entrego para que tú me selles con la bendita sangre del pacto que tú derramaste a favor mío. Señor Dios mío, plasma el sello de tu sangre sobre mis emociones, mi mente y mis pensamientos Con la bendita sangre del pacto que tú derramaste a favor mío y de la humanidad Para que mi mente sea llena de pensamientos de triunfo, de gozo y de paz Sello amado Señor Jesucristo a mis hijos Di sus nombres Con el sello del pacto que tú derramaste en favor de mis hijos Hoy los cubro, los sello y los protejo Para que hasta el último día de sus vidas Sean personas de éxito en todo lo que emprendan Marca oh Señor sus vidas, sus pertenencias, sus proyectos, sus planes Para que sean prósperos en todo lo que realicen de ahora en adelante Coloco Señor el sello de tu sangre derramada en el calvario sobre mi cuerpo Para que siempre goce de buena salud Sella con la sangre de Cristo los distintos órganos de tu cuerpo Si sientes que alguna enfermedad te está afectando Ora a Dios para ser liberados en este momento Señor Coloco el sello de tu bendita sangre del pacto Que fue derramada a favor mío Sobre la entrada de mi casa Hoy quiero que sea colocada Sobre los distintos lugares de mi hogar Sello puertas, ventanas, paredes, pisos, muebles y enseres Para que los espíritus de amargura, dolor, enfermedad Pobreza, depresión, discordia Pasen de largo ante el poder de tu sangre Y mi casa sea protegida de todo mal y peligro Y el devorador nunca más Tenga autoridad sobre las personas que habitamos en este hogar Se llamo nuestras pertenencias Y que el sello de tu sangre del pacto Paralice a Satanás ahora mismo Me apropio de la palabra que dice Así el Señor no dejará Que el destructor entre en las casas de ustedes Éxodo capítulo 12 versículo 23 Señor Jesús Sello con tu poderosa sangre mi hogar Mi familia Que cualquier dardo Cualquier plan Cualquier ataque del demonio Quede paralizado Destruido Sin ningún poder Que ante el sello del pacto Sea huyente Sea leje Y desaparezca para siempre Huye ahora mismo Satanás Retrocede ante el sello del pacto Que ha sido puesto en mi vida En mi hogar En mi familia En mis hijos Para hacerme libre de toda agresión Engaño O artimaña del demonio Pues tú Jesús Me compraste a un alto precio Soy tuyo Tuya Ya no me pertenezco Que de ahora en adelante Satanás no pueda tocar nunca Ningún bien espiritual ni material Porque he sido sellado Con la bendita sangre del pacto Que derramaste A favor mío Y de toda mi familia Mis hijos Mi cónyuge Y la humanidad entera Señor Jesús Que la bendita sangre Del pacto que derramaste A favor mío Y de los míos Proteja de la persecución Envidia Robo De las equivocaciones Del desánimo De la derrota De la pobreza De la ruina Del desempleo De cualquier tragedia A mi familia A mi familia Y a mis seres amados Que el sello de la bendición Quede perpetuado A todas mis generaciones Para que siempre Nos mantengamos en paz Prosperidad y amor Amén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste Sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú Oh príncipe De la milicia celestial Con el poder Que Dios te ha conferido Arroja al infierno A Satanás Y a los demás Espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Estas oraciones Las puedes hacer Mientras te bañas Mientras te maquillas O te organizas Mientras haces desayuno O desayunas Mientras vas Camino al trabajo En el carro En el transmilenio A pie Lo importante Es que cada mañana Te consagres a Dios Con todos los que amas Y pidas Su protección Para vivir Cada día de tu vida Pidamos la bendición Por intercesión De nuestra madre La Virgen María Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Ya que nos amas tanto Como verdadera Madre Que eres Haz que en este día Nos bendigan El Padre Creador El Hijo Redentor Y el Espíritu Santificador Amén El Padre Creador El Padre Creador El Padre Creador El Padre Creador Amén El Padre Creador